El médico, danos una explicación. Padre, no está bien. ¿Puedes salvar nuestro padre? No puedo mejorar la situación. Él está muy enfermo. ¿Puedes ver nuestro padre? Sí, ven conmí. Padre, ¿qué hiciste? Estuve trabajando en el campo de maíz cuando me caí. Tengo miedo de morir. Padre, te vamos a ayudar a nuestro padre. Tengo que no haya nada que puedan hacer. Ojalá que haya una solución. Hay una opción, pero es muy peligroso. Necesitas una corazón nueva. El médico, te confío. No padre, no hagaslo. Tenemos un problema. Necesitas una corazón de Pepe o Carlos. No padre, ofrezco mi corazón. No mi hijo. Viva. Me alegro de que sois los hijos mejores. Tengamos salvar nuestro padre. No va a morir. Pongo el vieno en el mazopo de nuestro padre. Ah, Carlos, ¿por qué quieres por me morir? Quiero tu dinero. Carlos, tú estás muy vanidoso. Y yo guisa. Soy un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué no me de dinero y? Un burrito. Lo siento. Aquí hay un burrito. No. You're weird. El médico, danos una explicación. El médico, danos una explicación. Tu padre no está bien. Puede salvar nuestro padre. Lo siento. No puede mejorar la situación. Él está muy enfermo. Puedes una... ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Tenemos un problema! Necesitamos un corazón de Pepe Arcagios. No padre, ofrescílme corazón. ¡Gracias! 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 No mi hijo. ¡Viva! ¡Me alegra de que sois los hijos moridos! ¡Ay! 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 ¡Yo pepe! ¡No! Ojalá que haya una solución. Hay una opción. Pero es muy peligroso. Necesita una corazón nueva. El médico te confío. No padre, no regalo. Tenemos un problema. Necesitamos una corazón de Pepe o Carlos. No padre, ofrescílme corazón. No padre, no padre. No padre, no padre, no padre. Necesitamos esa corazón. No padre, no padre. No padre. Estoy enluyente... No padre. No padre. No padre. Gracias.